El Jesucristo donde quiera que iba impactaba por sus palabras, por sus testimonios, por sus comportamientos, por las palabras que hablaba y la gracia que había en él. ¿Cuántos quieren ser como Jesucristo? ¿Cuántos quieren ser como Jesucristo? A él es el único que hay que evitar. Jesucristo. Entonces, si ese es Jesucristo que yo le estoy hablando, y déjenme decirle algo, cuando hablo de gracia, sabemos que nos van a aborrecer, sabemos que hay muchos que no les vamos a caer bien. Pero este mensaje de hoy no es para esa gente, este mensaje de hoy es para los que saben y reconocen la gracia que hay en nosotros. Y es por favor de Jesucristo. Jesucristo había mucha gente que lo aborrecía, pero eran más los que andaban detrás de él, miles de personas, porque había una gracia, había un impacto, había una palabra en él, había actos, testimonios, había muchas cosas, gloria sea al Señor, que hacían que el pueblo cambiara, sanara, había milagros, prodigios, y era todo por la gracia del Señor, era todo por la gracia de Dios. Es por eso que cuando ocurre algo en mi iglesia, en nuestras vidas espirituales, es por la gracia del Señor. Levante su mano y adórenlo. Dije que me iba a quedar en las notas y ya, pues, no he empezado todavía. Si yo, le voy a decir algo, si yo no puedo terminar este mensaje hoy, lo voy a terminar en la próxima. Porque es un mensaje, amado, cuando vamos a hablar de crecimiento espiritual, es algo profundo. Y a veces es un día, no nos da el tiempo. Amén, amén. Oiga bien. Crecer en la gracia no es crecer en un movimiento. No es crecer en una iglesia. No es crecer en una denominación. El crecimiento es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es la gracia del ministerio de fulano de tal. Hay mucha gente que cree que el crecer en la gracia es porque estamos en el ministerio, en la iglesia del pastor tal, de fulano de tal. Y porque ahí hay gracia. Él quiere gracia, fulano quiere gracia. Eso no estamos creciendo. Es en la gracia de Jesucristo. Es en la gracia de Jesucristo. Amén, amada. Y mire que le voy a estar recalcando en todo el mensaje. Es en la gracia de Jesucristo. Porque el único que nosotros tenemos que saltar es al nombre de Jesucristo. Sí, Dios tiene diferentes medidas de unción. Sí, Dios tiene diferentes medidas de fe. Sí, Dios tiene gente que los usa de una forma y los usa de otra forma. Pero la gracia es una sola. La gracia de Jesucristo es una sola. Mi alma alaba al Señor. Y es en esa en la que tenemos que crecer. Amén. Amén. Hay algunos que, oíganme bien esto, hay algunos que han privatizado la gracia como algo exclusivo para ellos. Se han creado el cielo de su gracia. La gracia no es prosperidad de ningún siervo, oíganme bien. Aquí leemos muy claramente que es crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no en la gracia de fulano de tal. Que la predica o la pregona. En estos días acá hemos estado hablando de diferentes temas, de falsos profetas, falsos apóstoles. Muchas cosas. Y yo quiero que usted entienda algo. Muchos de esta gente, gloria sea al Señor, se han creado ellos mismos un propio cielo para ellos. Han creado, gloria sea al Señor, como que el favor de la gracia está solamente en ellos. Gloria sea al Señor. Y por eso todo el mundo tiene que correr hacia ellos. Decía aquí las notas donde leía. La gracia no es prosperidad de ningún siervo. Aquí leemos muy claramente que es crecer en la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Y es la gracia del fulano de tal que la predica o la pregona. Esto no es por quien predique. Esto no es por quien pregore la palabra. Es por la gracia de Jesucristo. Diga conmigo, por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo. Diga, yo tengo mi gracia. Tú tienes tu gracia. Todos tenemos la gracia. Pero toda ella viene de Jesucristo. Déles aplauso al Señor. Crecer en la gracia no significa que puedes ser más justificado, oiga bien, de lo que ya es. No se trata de gozar más del perdón. Crecer en la gracia no quiere decir que a usted se le va a justificar más. A usted se le va a perdonar más. No, cuando Dios nos perdonó. Nos perdonó por su gracia. Y ya el perdón no tiene más aumento. Ya Él nos perdonó. Hemos sido justificados nosotros entonces. No va a haber ya una justificación más grande de la que ya Él nos dio. ¿Cuánto dicen amén? O sea, esto no es porque, ah, pero como yo, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, están creciendo en mí. Porque eso sí tiene que crecer y vamos a ver más adelante. Están creciendo en mí, pues yo voy a ser más justificado. Yo voy a recibir más perdón. ¿Por qué? Porque, no, amado, dice que ya la justificación, el perdón ha sido dado por la gracia de Jesucristo. Y tanto va a ser para el niño, para el joven, para el adulto, para la dama, para el caballero, todo por igual. Es una sola gracia. Es la gracia de Jesucristo. Tendré ese aplauso al Señor. Déselo, pueblo, déselo. Hoy vinimos a escuchar palabras de Dios. El viernes estaba adentro, allá abajo, gloria a San Señor, que lo que saliera era un fogón para allá arriba. Pero mira qué lindo es el Señor. El viernes está vacío y hoy estamos sentaditos escuchando esa palabra. Tranquilo, tranquilo. La justificación es una obra gratuita y completa. Tanto que el creyente, como dije ahorita, tanto el creyente niño como el maduro, gozan de la misma justificación. Nuestro estado delante de Cristo no admite grados de aumento o disminución. Esto no es de que la gracia sube y baja. No. La gracia es estable, completa. Una vez recibiste la salvación de Cristo, una vez viniste a Cristo, entregaste tu corazón, recibiste una salvación. Y esa salvación es completa. No fue un poquito de salvación, un poquito aquí, un poquito allá, para más adelante. No, la recibiste completa. Y eso fue por la gracia del Señor. Dale la mano que está tú a él. Eso fue por la gracia del Señor. Díselo. Eso fue por la gracia de Dios. Dígale, la salvación que yo tengo es por la gracia de Dios. La salvación que yo tengo es por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la salvación? Levanten su mano. Yo quiero ver manos arriba. Manos arriba, amados. Yo estoy dando un pueblo que tiene su salvación. Esa es la herencia que Dios nos dio. Gloria hacia acá. Yo siento presencia. Es la herencia que Dios nos dio. Levanten su mano arriba. Porque Dios me dio una herencia. Gloria hacia el Señor. Esa es su salvación. Y esa salvación que Dios le dio, el diablo no se la puede quitar. Levanten su mano y adornen a la pueblo. Le luchan. Le luchan. Es un aumento o crecimiento en el conocimiento de la gracia de Jesucristo. Eso sí tenemos que conocer. Lo que es la gracia de Jesucristo. Mucha gente no entiende esto de la gracia de Jesucristo. Dios nos hizo el favor, amados. ¿Alguien aquí cree que usted merecía la salvación? Dígame. Levánteme la mano y que cree que la merecía. Porque diga, no, no, no. No me importa lo que diga, hermano. Yo sí me la merezco. Dígame. ¿Por qué yo no veo manos arriba? ¿Por qué no veo manos arriba? Porque ninguno no las merece. ¿Cuánto dice la mano? Ninguno nos merece por la gracia de Jesucristo. Ninguno nos merecemos el favor de Jesucristo. Ninguno nos merecemos la salvación de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Porque allá, en el punto del Pablo, en Romanos 3.23, decía, por cuanto todos pecaron, todos han sido distribuidos de la gloria de Dios. Aleluya. Y es por eso que tú y yo ninguno lo merecíamos. Pero qué bueno el Dios que entregó a su hijo. Qué bueno el Dios que derramó sangre. Su hijo derramó sangre. Y por su gracia, nosotros obtenimos esa salvación. Ahora, levante su mano y adóle.